Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como eliminar tu foto de perfil en zoom, personaliza tu cuenta, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. En la actualidad muchas personas trabajan y estudian desde sus hogares, lo que les obliga a buscar y utilizar determinadas herramientas para desempeñar sus labores satisfactoriamente, como por ejemplo lo es la aplicación de videoconferencias zoom, si haces uso desde hace poco tiempo de esta increíble plataforma para comunicarte con tus compañeros de trabajo o estudio, es posible que no sepas usar completamente las opciones de la interfaz, si es así y quieres aprender a realizar diversas acciones como subir o eliminar tu foto de perfil, simplemente debes prestar atención a los siguientes pasos que te diré para que puedas hacerlo sin ningún tipo de problemas. Para dar comienzo al procedimiento lo primero que tienes que hacer es abrir la app de zoom en tu dispositivo móvil, al entrar a ella presiona sobre el apartado configuración que está en la barra inferior del inicio, para que a continuación toque sobre tu nombre, ahora cuando te encuentres acá presiona en el campo foto del perfil y selecciona la opción elegir foto, acepta el permiso que te solicita zoom para acceder al contenido multimedia de tu celular, en mi caso yo ya he aceptado dicho permiso, ahora escoge la fotografía que deseas subir desde la galería, una vez las selecciones pulsa en aceptar y la misma se establecerá en tu cuenta por lo que tus contactos podrán visualizarla, por otro lado si quieres eliminarla en cualquier momento es necesario que ingreses al portal web de zoom ya que su aplicación no permite quitarla a través de su interfaz, pues bien para esto es muy sencillo tan solo abre tu navegador y vas a entrar al sitio web mediante el enlace que verás en la barra de direcciones de la parte superior, cuando estés dentro debes hacer clic en ingresar para que seguidamente coloques el email y la contraseña de tu cuenta para iniciar sesión, en mi caso lo hice o lo haré a través del correo electrónico, ya después de esto una vez estés dentro del apartado principal vas a presionar sobre el campo llamado perfil ubicado en la sección de personal, ahora desde esa parte ubica el cursor encima de tu foto y vas a cliquear sobre ella para que se abra una nueva ventana en la cual tienes que tocar en la opción eliminar, para finalizar confirma la operación presionando en sí, de esa forma habrás aprendido a subir y eliminar una fotografía de perfil en tu cuenta de zoom, esto ha sido todo en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego